Pues tenemos la oportunidad de charlar en esta gira relámpago que realiza por el estado de Guanajuato el candidato del PRI y el verde, Enrique Peña Nieto. Cuarta visita a Guanajuato en los últimos días, ya como candidato, finalmente si le importa al PRI, si le importa a Peña Nieto lo que vaya a pasar en Guanajuato. Siempre nos importamos, importa lo que pase en Guanajuato, lo que pase en todo México. Realmente para el PRI esta es una gran oportunidad de demostrar que somos una opción que quiere cambiar a México, que sabe cómo va a cambiar a México y cómo puede darle a los mexicanos mejores condiciones. Es claro que el balance que se tiene de las últimas dos gestiones del gobierno y muy especialmente de la última, el balance no es positivo, tienes a 12 millones más de mexicanos que en los últimos cuatro años se han sumado a las filas de la pobreza de México, que es un número muy importante, que pareciera pasar a desapercibido por lo que ha marcado a esta última administración federal con la violencia y la inseguridad que se vive, el pobre y bajo crecimiento económico que México ha tenido, que es de la mitad de lo que otros países de la región han logrado en estos últimos 12 años, y la falta de empleo en el país. Hoy tenemos tres veces más desempleados que los que había hace 12 años. Siendo este el balance, siendo estos los signos vitales, digamos, si México fuera un paciente, siendo estos los signos vitales me parece que no es positivo, y el PRI con la experiencia, con haber dado resultados en varios estados, creo que quiere ser una opción responsable que con rumbo pueda dignamente llevar a México mejores condiciones y evidentemente Guanajuato se inscribe en toda esta corriente de lo que el PRI quiere tener para con todo México. Aquí ha gobernado el PAN 22 años, ¿es posible que lo recupere el PRI? Yo creo que es posible a partir de lo que me parece es una fortaleza también para el país, y lo debiera ser de Guanajuato, que es la democracia, la fuerza y fortaleza de nuestra democracia. Y en democracia el mayor beneficio, primero está justamente el que el ciudadano tenga libertad para escoger a sus autoridades, y lo segundo, que es algo de lo que ha faltado, y ese es el gran reto, lograr que la democracia transite del terreno meramente electoral al que realmente se traduzca en resultados y beneficios para la población. Creo que Guanajuato fue de los estados que primeramente dio pasos en favor de la democracia en nuestro país, contribuyó de manera muy decidida al fortalecimiento de nuestra democracia, y creo que hoy está también en ocasión de convertirse en un pilar y en un referente de esta fuerza de nuestra democracia al lograrse una nueva alternancia en Guanajuato y desde aquí para todo México. Veo que porta la camisa con el nombre de Juan y Tony Hernández. Hoy me vine con las dos, con la propia y la del candidato al gobierno del estado de Guanajuato. Estamos en esta sincronía, en sinergia, y en algo que vengo claramente comprometiendo, una alianza estratégica del gobierno federal con las autoridades estatales, que sin importar el signo de partido que tengan, pero evidentemente hoy teniendo esta sincronía con nuestro candidato al gobierno de Guanajuato, creo que de llegar a la presidencia de la república, los tiempos que vendrán para Guanajuato serán muy favorables en esta buena alianza que se promete pueda haber entre Juan Ignacio y tu servidor, logrando cada quien su aspiración. Candidato, hay dos cosas que le preocupan mucho a los mexicanos y a los guanajuatenses. Por un lado, el clima de inseguridad, la violencia, y por el lado, el lado económico. ¿Cómo le va a hacer Peña Nieto para garantizar todas estas promesas que viene haciendo de mejorar la cuestión de la seguridad y mejorar la economía? Sin duda hay que darle impulso y concreción a reformas estructurales que el país necesita. Te cito solamente tres que me parece son urgentes e importantes. La reforma energética, la reforma laboral, la reforma fiscal. Creo que estas reformas estructurales, sumadas a otras que deberán hacerse para impulsar distintas acciones en materia económica, como es la competencia, como es la banca de desarrollo. Me parece que esto se logrará y creo que el partido que tiene hoy la mayor fortaleza política y capacidad política para impulsar estas reformas es mi partido. Si vemos el escenario, si vemos la condición que hoy guarda en el país, la fuerza que hoy representa, sin duda es el partido que está en mejor condición para que estas reformas estructurales que el país necesita puedan prosperar. Mi interés es realmente asumir esta condición de liderazgo, de convertirme en presidente de México, convocar a la participación de las distintas expresiones políticas y con la fuerza propia de mi partido realmente impulsar y concretar las reformas estructurales que el país necesita. Sí estoy en favor de las reformas estructurales y creo que mi partido tiene la capacidad y potencial para impulsarlas realmente. En cuestión de seguridad, se le hago más fácil la pregunta. Enrique Peña Nieto, virtual, que gane la contienda presidencial, ¿va a pactar con los grupos del narcotráfico? Me parece que esta es una expresión de nuestros adversarios políticos que en el ánimo de descalificar llevan a o llegan a caer en este tipo de señalamientos, lo cual me parece que es verdaderamente impensable. El Estado mexicano tiene por tarea obligada e irrenunciable dar condiciones de seguridad a la población. Y combatir al crimen organizado en cualquiera de sus expresiones. De tal suerte que no está a discusión si el Estado debe combatir, creo que eso es inevitable e irrenunciable para el Estado mexicano. Lo que está a discusión y a debate es la forma en que lo haga, la estrategia que siga, con la cual logre mayores resultados. El PRI es un partido que ha acreditado y está la experiencia de Servidor en el Estado de México, donde logramos contener la ola de violencia y de criminalidad que el país lamentablemente ha sufrido en los últimos seis años. Donde se ha acrecentado la ola de violencia y donde hoy tienes un saldo de 50 mil muertos. Aquí me parece que este es el desencanto que ha generado un gobierno que se comprometió a ser el gobierno del empleo y ya ha terminado y se marcará por ser el gobierno de los más de 50 mil muertos, consecuencia de la ola de violencia que se vive en el país. El expresidente Fox dijo ayer nuevamente que él ve como una salida a la legalización de las drogas. ¿Usted qué opina de esto? Yo no estoy personalmente en favor de la legalización de las drogas. No me han convencido los argumentos que se han esgrimido para contener el crimen organizado y la violencia. Sin embargo, tampoco estoy en contra de que se abra un mayor debate sobre el tema. Me parece que quienes postulan esta línea de acción quizá es más por la frustración que hay por la violencia que no se ha logrado contener y que se sigue acrecentando. Que por realmente ser una solución. El permitir, como ya ha ocurrido en otras latitudes, el ser permisivos ante el consumo de algunas drogas ha generado que sea la puerta de entrada al consumo de drogas mucho más dañinas, de mayor efecto no solo en la salud de los individuos, sino en la colectividad. Candidato, viene el debate el fin de semana, supongo que se preparó, se está preparando. Hay una corriente que está diciendo que este asunto de que una televisora no vaya a transmitirlo, un canal de televisión mejor dicho, ¿le beneficia, le perjudica a Peña Nieto? Pues me parece que es un señalamiento reiterado de quienes no se ven en condición favorable hoy en las mediciones y que a cualquier escenario o ante cualquier cosa, si llueve porque llueve, si cae granizo porque granizó, si alguna televisora no televisa o no transmite el debate por esa, me parece que son argumentos que no tienen sustento. Creo que los mexicanos tendrán la opción de ver el debate y de hecho he formulado respetuosamente una invitación a toda la ciudadanía de nuestro país para que vean el debate, que habrá distintas formas de poder seguir el debate, tanto en televisión, en el internet, en varios canales, tanto de señal abierta como de señal restringida, pero creo que ya hay hoy varias opciones que los mexicanos tendrán para seguir el debate y que seguro estoy que quienes lo quieran ver y deseo sean muchos mexicanos y ciudadanos de este país, pues lo podrán hacer. León, bastión del panismo, le decía hace 22 años, parece que va a ser una plaza difícil de luchar. ¿Cuál es la expectativa de Enrique Peña Nieto con Bárbara Botello? Yo espero que Bárbara Botello, que es la segunda ocasión que es candidata y en este espacio creo que es una candidata que tiene prestigio entre la sociedad leonesa, que realmente ha ganado reconocimiento, que tiene trayectoria profesional, trayectoria política y que realmente algo muy importante para nuestra democracia es que se tenga espacio y oportunidad por igual dentro de la competencia para que la ciudadanía decida libremente quién será su autoridad. Insisto, Guanajuato fue ejemplo y marcó un momento importante para la democracia en todo el país. Fue de las primeras entidades en México que optaron por una alternancia, por otra opción política distinta de la que gobernaba en México. Ahora creo que también Guanajuato está para ser ejemplo, para ser referente a todo el país en la construcción de una nueva alternancia que realmente depare a los guanajuatenses y a los leoneses mejores condiciones ante el desencanto que hay y ante desempeños me parece que está en los guanajuatenses evaluar si han estado a la altura de las expectativas o no y que si no han estado, hoy hay oportunidad de tener o de optar por un nuevo proyecto que es el que justamente enarbola mi partido. Candidato, muchas gracias. David, te agradezco mucho. ¿Volverá a Guanajuato? Volveré a Guanajuato, espero varias veces más, más que me permita la campaña, que siendo corta y llegando casi ya muy pronto a lo que será el medio tiempo de la campaña, pues obviamente se van cerrando los espacios, pero espero estar muchas veces más como candidato y muchas más de lograr mi aspiración como presidente de México. Muchas gracias, es Enrique Peña Nieto, candidato del PRI y del Verde a la presidencia de la República.